hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora nuevamente vamos a revisar un camión así es y es otro más de la colección trailers que como yo ya lo dije en varias oportunidades es esta colección salió acá en chile hace un año y gracias al diario las últimas noticias y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el camión Kenwood de 800 transportador de gas y combustible y bueno aquí podemos ver este hermoso camión tal cual les dije este camión trailer es un Kenwood modelo de 800 y desempeña la tarea de transportar combustible y gas y bueno aquí podemos verlo podemos ver que rueda perfectamente aunque esta rueda está media floja pero rueda perfectamente podemos ver que la parte de la cabina de color verde podemos ver que sus luces de arriba del techo este color son de color naranja sus tubos de escape son gris podemos ver que el nombre aquí dibujado podemos ver también el logo de Kenwood el tradicional círculo con recta con las letras KW en color rojo podemos ver el como decirlo esto el radiador en color plateado al igual que las luces del parachoque y las luces principales de iluminación podemos ver su limpia parabrisa que está dibujado podemos ver ahí una especie de de toma de aire podemos ver que la chapa de la puerta está pintada en color gris también también tiene pintado lo que son los los tanques de combustible también está pintado lo que son los escalones para entrar a la cabina muy muy bonito lo podemos separar también del trailer el camión como todos los camiones de la colección y bueno y podemos ver que también tiene estabilizador el trailer y bueno vamos a volver a unir el trailer con el camión podemos ver que aquí dice gas plus podemos ver que es una precisamente es una empresa ficticia podemos ver unos logos estos círculos se supone que es su logo podemos ver que aquí también tiene el logo de esta misma empresa ficticia acá acá adelante y también acá atrás podemos ver que tiene una escalera donde el operador del vehículo puede puede cargar el tanque tiene luces en lo que es la parte del trailer que son de color rojo pero el camión tampoco tiene luces acá atrás como siempre ha sido y bueno aquí podemos ver este mismo detalle de este otro lado y lo que es el tanque el tanque cisterna precisamente de color blanco muy muy bonito también tiene luces acá esta luce de color naranja también las tiene acá en lo que es debajo de la cabina muy muy lindo este camión y bueno bueno eso ya ya lo mencioné y ahora vamos a hacer un comparativo de tamaño vamos a compararlo con mi McGranny también que transporta combustible bueno ahí podemos verlo son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ahora voy a guardar el el camión que acabo de comparar con el otro con el que estoy revisando ahora y bueno este camión es 100% recomendable bueno antes de antes de terminar bueno quería decirles que la marca Kenwood recordemos que pertenece al grupo al grupo Packard una empresa también norteamericana donde también pertenece la también norteamericana Peterville junto con esta misma Kenwood y también pertenece la holandesa la holandesa DAF y bueno es el dato que casi se me olvida decirle y bueno ahora sí 100% recomendable este modelo como todos los vehículos de la colección trailers y bueno así que comprenlo en el Persa Bio Bio si lo ven a un buen precio aunque este no lo compré en el Persa Bio Bio lo compré en una lo compré en un kiosco que tengo cerca de acá de mi casa el año pasado precisamente no tuve tiempo de revisarlo me costó 4.490 y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de los camiones o de cualquier vehículo a escala que de los que ustedes sean fanáticos y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este video adiós soy TFCOYOTEF1 camifuera chao